Hola amigos de TSK Tech, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video de tecnología Y como pueden ver en la miniatura y también en el título En esta ocasión vamos a hablar sobre las filtraciones que han aparecido hasta ahora Sobre OnePlus 7 Un teléfono que está siendo muy esperado Y que va a contar, posiblemente, con un diseño completamente renovado Así que vamos a comenzar para conocer todos estos detalles Bueno gente, vamos a comenzar y déjenme colocarme de este lado Para que aquí puedan ver el diseño que traería este OnePlus 7 Y como pueden ver, el frontal de este dispositivo sería completamente pantalla No encontramos notch, no encontramos agujero, no encontramos nada Solamente pantalla Lo cual agradeceríamos mucho de parte de OnePlus Y específicamente el tamaño de este panel sería de 6.5 pulgadas En este caso, como pueden ver en la parte superior del dispositivo Podemos encontrar una cámara frontal tipo pop-up Como en el caso del Vivo Nex Y la cámara sería retraíble, o sea, subiría y bajaría Muchas personas están en contra de esto Ya que haría el dispositivo mucho más frágil O sea, si se nos cae el dispositivo Habría una gran probabilidad de que la cámara frontal no funcione Por eso muchos están en contra de esto Y también yo estoy en contra de eso Bueno gente, ya si nos fijamos en la parte trasera de este dispositivo Vamos a poder encontrar una triple cámara Como pueden ver, al parecer OnePlus se va a unir a esta tendencia De tener tres cámaras en un dispositivo Ya olvídense de dos cámaras Sino que son tres Además en este dispositivo vamos a poder encontrar Su respectivo puerto USB tipo C Para poder cargar el teléfono Pero encontramos la ausencia De el jack de 3.5 milímetros para los audífonos Bueno gente, además como pueden ver En la parte trasera no encontramos Lector de huellas dactilares Sino que lo vamos a poder encontrar en la pantalla en esta ocasión Lo que obviamente hará que el precio de este dispositivo Sea mucho más elevado Bueno gente, ya para finalizar con este corto video informativo Según Steve McFly Mejor conocido como OnLix Que es una persona muy conocida en este mundo de la tecnología Específicamente por compartir información filtrada Él apunta a que este sería oficialmente El diseño de este OnePlus 7 Me gustaría saber sus opiniones aquí debajo en los comentarios Personalmente sí que me gustó bastante Este nuevo diseño que traerá este dispositivo Recuerda dar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología Y hasta la próxima entrega De TSK Tech